Música Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo Con la participación especial de Adriana Gaspar Auspicia, proyecto cultural, generación abierta www.generacionabierta.com.ar Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1 Con la operación técnica de Ricardo Piñero Damos comienzo a una nueva emisión de la tarde está en plenitud Acá en FM Amadeus 91.1 Tarde lluviosa especial para escuchar música, escuchar poemas ¿Qué te parece Nora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Luis, Ricardo Sí, la verdad que una tarde especial para hacer radio Y escuchar radio Y escuchar radio ¿Cómo tienen que hacer los oyentes y las oyentes Para comunicarse con la tarde está en plenitud con nuestro proyecto cultural generación abierta? Bueno, si quieren llamar pueden llamar al 11-4300-01-1411-5031-9801 También pueden escuchar el programa por YouTube en Canal Generación Abierta Ahí están subidos los programas y se pueden suscribir de forma gratuita También lo pueden hacer www.generacionabierta.com.ar Que es nuestro sitio donde están subidos los programas Y por Facebook de Generación Abierta que va también a estar subido el programa También en la radio tienen varias maneras de acercarse No solo por la radio, por FM, sino también por el Facebook de la radio El Facebook de la radio ¿Instagram nombraste? No Instagram también pueden encontrarnos en Instagram de Generación Abierta Y también en LinkedIn Ahí solemos subir las programaciones, los flyers de cada emisión Seguimos transitando el arte y la cultura de la bella Italia Así es, sí, seguiremos Porque realmente es increíble, inagotable, ¿no? La fuente de arte que tiene Italia, ¿no? De artistas, de grandes músicos, de grandes directores de cine Actores, bueno, poetas, artistas visuales Así que... Inagotable Inagotable Así es, como vos decís Y hoy, ¿a quién vas a recordar? Hoy voy a recordar a Gracia de Leda Es la voz de Cerdenia La primavera El invierno había refrescado también el color de las rocas Desde el monte descendían venas de plata Mil riachuelos silenciosos Relucientes en el verde vivo de la hierba Un sobresalto del torrente en el fondo del valle Entre melocotones y almendras florecidas Y todo era puro Joven, fresco, bajo la luz plateada del cielo Esta traducción del italiano al español La hizo Lionel Dicea Y decir de Gracia de Leda Que nació en Nuoro en 1871 En una familia numerosa y acomodada El padre Giovanni Antonio Pequeño empresario y terrateniente Fue poeta, ficcionado y alcalde de Nuoro En 1892 La madre, Francesca Caboso Fue una mujer muy religiosa Que crió a sus hijos con extrema rigurosidad moral Después de haber realizado sus estudios de educación primaria Recibió clases particulares de un profesor huésped de un familiar suyo Ya que las costumbres de la época No permitían que las jóvenes recibieran una instrucción Que fuera más allá de la escuela primaria Posteriormente profundizó como autodidacta sus estudios literarios En su casa tenían una buena biblioteca Y su padre, como dijimos, era poeta ficcionado ¿Sabes qué? Se opuso cuando ella empezó a escribir a los 12 años ¿A que escriba poesía como él? Exactamente Suele pasar eso Es increíble Así lo contó la autora, o sea, Gracia Al recoger el Nobel de Literatura en 1926 Mirá si le hubiera hecho caso Y cómo se reveló a esto, ¿no? Fue la segunda mujer en ganarlo Los viajantes que pasaban por su casa Acogidos por su padre, el alcalde de la aldea Se convirtieron en sus primeros personajes La sardenia rural fue su escenario favorito Siendo adolescente, los plamó a todos en cuentos para una revista femenina Su primer gran éxito fue la historia del expresidario Elías Portolú, 1903 Y más tarde, títulos como Cenizas o la hiedra Asaltaron y saltaron a la gran pantalla Siempre poética La narrativa de Leda Habla de la dureza de la vida Las tradiciones y la religión La sociedad que describe es alcaica y movilista Y sus personajes aparecen dominados por extraños conceptos Intransigentes y supersticiosos De la existencia humana De una moralidad sumamente convencional La narrativa de Gracia de Leda Se basa en vivencias poderosas de amor Dolor Y de muerte Sobre las que planea El sentido del pecado De la culpa Y de la conciencia de una inevitable fatalidad Temas fuertes, ¿no? Ha recorrido esta gran autora Así es Se ha considerado que estaba muy influenciada Por el verismo de Giovanni Verga Pero también a veces Por el decadentismo Del que es representante Gabriel Anuncio Además de Paul León Tolstoy Uno dice temas fuertes en realidad ¿Qué tiene que ver con la realidad? Generalmente el escritor escribe temas fuertes El artista también los expresa El músico a veces también Tal vez es más variado en la música Pero generalmente el escritor Salvo algunos, ¿no? Que suelen también tener una mirada a lo mejor Más humorística o irónica, ¿no? En su literatura o en su arte Pero en general Se suelen reflejar Las grandes problemáticas de la vida, ¿no? Así es Y bueno Y cómo se vivía en ese momento Las problemáticas de la vida Que siguen siendo, ¿no? Algunas universales Como el amor y la muerte Pero bueno El sentido del pecado De la culpa, ¿no? Cómo se vivía en ese momento El contexto histórico Exactamente En las novelas de Gracia de Leda Siempre hay un fuerte vínculo Entre lugares y personas Entre los estados de ánimo Y el paisaje que se representa Que es el de su áspera serdeña natal Que sin embargo No aparece siguiendo los esquemas tópicos Veristas, regionales Ni tampoco con la fantástica coloración Que utiliza Danuncio Sino que se reviven a través de los mitos La crítica ha encasillado su obra En uno u otro ismo Regionalismo, verismo, decadentismo Algunos críticos, sin embargo Prefieren reconocerle Como es de ley para los grandes autores Una poética propia y original En tanto en cuanto se haya perfectamente integrada En el contexto del siglo XX europeo En la que todo aparece Sin que llegue a pertenecer A ningún movimiento en exclusiva Falleció en Roma el 15 de agosto de 1936 Los libros de Gracia es Annalena Vircini Cañas al viento Cenizas Clauro oscuro El secreto del hombre solitario Elías Portolú La hiedra La madre Poema Somos sardos Somos españoles Africanos Fenicios Cartagineses Romanos Árabes Pisanos Bizantinos Piamonteses Somos la escoba de color amarillo Dorado Que cae sobre senderos rocosos Como enormes lámparas encendidas Somos la salvaje soledad Del silencio inmenso y profundo El resplandor del cielo La flor blanca De la jara Somos el reino Ininterrumpido Del lentisco De las olas Que corren Sobre el granito Antiguo De las rosas De perro Del viento De la inmensidad Del mar Somos tierra De largos silencios De horizontes Bastos Y puros De plantas Sombrías De montañas Quemadas Por el sol Y la venganza Somos sardos Traducción de Matilda Color Rossi 2019 Y tomado de Parel Textblock Y para terminar Una hoja cae Cae Una hoja Que parece Tenida por el sol Que al caer Tiene la iridescencia De una mariposa Pero en cuanto Llega al suelo Se funde Con la sombra Ya muerta Muy buena autora Excelente Realmente Excelente Y tuvo que sufrir También Su tiempo ¿No? Como mujer Escribía con seudónimos Uno de sus libros Que ha sido Después bestseller No lo querían La biblioteca La librería El pueblo No lo exponía En absoluto O sea Sufrió la persecución Que sufrían las mujeres Por sobresalir ¿No? ¿Cierto? En arte Que bueno No era la costumbre Ni el lugar Justamente Sí Estos tiempos Tiempo Difíciles Realmente muy difíciles Y lo importante Es como Estas mujeres A pesar de estas dificultades Afrontaban La problemática Y Fíjate vos Cómo esta mujer Salió adelante ¿No? Le dio a Italia Un premio Nobel Exactamente Un premio Nobel Literatura Y cómo se enfrentó ¿No? A su padre Que era El alcalde del lugar Imagínate vos Aparte En aquellos años En Italia Así que Y con esa Educación Tan Aparte ese mandato ¿No? Como que ella No podía escribir Porque claro Él era el poeta Sí Complicado el tema Vamos a ir al Primer tema musical Hoy nos va a acompañar Virgilio Sabona Nacido en 1919 En Palermo Y fallecido En el año 2009 Cantautor Compositor Productor Discográfico Y escritor Italiano Es famoso Es famoso por ser Uno de los miembros Del cuarteto Cetra A su vez Se casa con Lucia Manucci Que también fue miembro De dicho cuarteto Desde 1947 La carrera artística De Virgilio Sabona Su acercamiento al arte Comienza muy pronto En 1926 A la edad de 6 años Comienza a estudiar música Bajo la dirección De la profesora Renata Paroni Dos años más tarde Se une a un coro Y a la edad de 10 años Hace su debut En la radio Tocando una pieza Al piano En un programa Que se estaba emitiendo Después de terminar Sabona Se matricula En el Conservatorio De Santa Cecilia En Roma Donde Es admitido Al sexto año Estudia piano Con Renzo Silvestre De 1931 A 1941 Colaboró Con varios Periódicos Importantes De la época Escribiendo reseñas Y artículos Polémicos Sobre música Teatro Y cine Completó Su servicio militar En el curso De estudiantes No comisionados De Campo Vaso En 1942 Y luego En 1940 Con motivo De un espectáculo Goliárdico Organizado En el Teatro Valle De Roma Se reunió Con los miembros Del cuarteto ECHE Primero Fue su profesor De música Unos meses más tarde Se une al grupo Reemplazando A Jacopo Jacomeli A partir de ese momento La formación Tomó el nombre De Cítara Cuarteto Vamos a escuchar Un primer tema Que se llama A lo largo De la carretera Adelante Ricardo Por favor El lujo De la carretera De la carretera Camino Como fue Si un relleno Se logra Misero De la carretera 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 Se muere un petente Nessuno lo acompaña al cilindro Ma se un rico muere Lo seguono la musica ed il clero Se un cieco non vede E non conosce i voli della gente Mi fa meno pena Di chi ha la vista eppur non vede niente Io ero in un prato Piangevo le mie pene e i miei dolori E tanto fu un pianto Che da quel prato na cuero de fiori E' lunga la strada Camino come fuerti un brillo mio E' lunga la strada E' lunga la strada Artes visuales Artes visuales Artistas Movimientos Y vanguardias Buenas tardes Buenas tardes a todos los oyentes De la tarde está en plenitud Hoy les voy a hablar De Giacomo Bala Artista italiano Que nace en Turín En julio de 1871 Y muere en Roma En 1958 Uno de los fundadores Del movimiento futurista Ha sido un destacado escultor Y pintor Un artista autodidacta Que comenzó sus estudios en Turín Y más tarde se traslada a Roma Donde desarrolla un trabajo Ya en distintos talleres Su carrera comenzó Trabajando como retratista Por aquel momento Su interés Se centraba en el impresionismo Estética Que ya estaba institucionalizada Por aquel momento En todos los museos Tanto públicos como privados ¿Qué quiero decir cuando digo Que ya estaba institucionalizada? Que ya era aceptada Por los museos Ya tenían la apertura Para exponer Para que esas obras Fueran expuestas en los museos Y digo esto porque bueno La estética Del impresionismo Fue una estética Muy combativa Cuando surge Porque rompe Con un montón de reglas estéticas Que se venían dando Hasta el momento Ya como Bala Comienza su labor retratista Como impresionista Pero más tarde A medida que va avanzando Su labor Se interesa mucho Se interesa mucho Por la escena De los artistas Puntillistas De Seurat Sinac Para comenzar Con los temas Del futurismo Él se centra mucho En el dinamismo Y la velocidad Y comienza Y comienza justamente Esta escena Puntillista Con la técnica Comienza Perdón Esta escena En el futurismo Con la escena Puntillista ¿Por qué? Porque el puntillismo Fue mucho más allá En el avance Y en la descomposición De la luz Que el impresionismo Entonces Esto le posibilitaba Allá como Bala Trabajar esta descomposición De la luz Y este dinamismo Profundizando Justamente En la técnica Del puntillismo En 1910 El artista Ya se une Al movimiento Futurista Y logra Un fuerte vínculo Con el poeta Filippo Marinetti Con él Es con quien redacta El primer manifiesto Futurista Aunque Cabe destacar Que recién Expone Con todo el grupo De los artistas Futuristas En 1912 En este periodo Es el movimiento En el que Justamente Centra El tema De la velocidad Tema Que ocupaba La escena Por entonces ¿No? A partir de 1913 Sus obras En ellas Se fue generando Más en un marco De lo que fue La abstracción Y esto Tiene que ver Con distintos Ejes Que se van dando En la obra De un artista Y a su vez Distintos ejes Que se desprenden De la estética Compositiva En la que Se provoca Un gran desplazamiento De la forma Y de la luz En su obra Se observa Una imagen lírica Y muy distanciada De la violencia Su objetivo Se centra En la dinamicidad De la luz Y el movimiento Simultáneo El dinamismo Ocupa Un lugar central No es cierto En su obra En 1918 Publica El manifiesto Del color Pero Anteriormente En 1915 Junto a Fortunato De Pero Firmó El manifiesto De la deconstrucción Futurista Del nuevo Universo Allí Se expanden Los principios Conceptuales Futuristas A los distintos Aspectos De la vida Cotidiana Por eso Es tan importante Esta reconstrucción Firmada en 1915 Porque Esto que se venía Trabajando Desde la estética En cuanto a la velocidad De la luz Y al dinamismo De la forma En realidad Tiene que ver Con esta cuestión Que atravesaba La sociedad De aquel momento En cuanto A los cambios Que se iban Produciendo ¿No? Por eso es que En 1915 Este manifiesto Da lugar A que Se desplace A los distintos Contextos El artista Más tarde Fue detenido Con parte Del grupo Por ser activista De una manifestación A favor De la participación De Italia En la guerra En ese transcurrir De fuertes Posturas Partidarias Políticas Su obra Lentamente Va cobrando Un giro Y en ese giro Se provocan Se provocan Aspectos Interesantes En cuanto A lo estético ¿Por qué? Porque comienza A trabajar Con objetos Móviles Con distintos Materiales Como la tela El plástico El cartón Materiales Materiales Que le otorgaron Un cambio Transcendental Porque sale Del plano Para ya Ocupar El espacio Ya ir A la espacialidad Y realmente Esto lo lleva A otros terrenos Como por ejemplo Al trabajo Escenográfico En la década Del 30 Ya el artista Se aparta Del grupo De la estética Futurista Del movimiento Futurista Con quienes Compartió Mucho tiempo Y su obra Va siendo Cada vez Más figurativa Pero a su vez Gran parte De su obra Va abordando Esa postura Fascista Y esto Se ve Y se Trasluce En la imagen De su pintura Con esta obra Él Trabajaría Prácticamente Hasta Los últimos Tiempos De su vida ¿No es cierto? Fue Rotando Por distintos Momentos Creo que Los móviles El trabajo Escenográfico Es algo Que se destaca Distinto ¿No? De lo que Él venía haciendo Con los futuristas Incluso Hasta lo último Porque él Vuelve a la pintura Pero Vuelve con Con esta imagen Más fascista Un poco Que era la La imagen Y la propuesta Que el grupo Tenía En sí mismo ¿No? Pero bueno Lo que tenemos Que destacar Es la estética Y esos cambios Que se van dando Y que van girando En la obra De un artista En una Europa Que estaba Atravesada Por las guerras Y por los distintos Movimientos políticos Partidarios ¿No? Bueno Con esto Me despido Hasta la próxima semana Y creo que muchas veces Tenemos que ver La obra Del artista Más allá De estos Movimientos O de estas Posturas Partidarias En las que Han participado Sobre todo En las primeras décadas Del siglo XX Del poeta Vincenzo Cardarelli Pasado Los recuerdos Esas sombras Tan largas De nuestro breve cuerpo Ese residuo De muerte Que dejamos Viviendo Los lúgubres Y duraderos Recuerdos Elos aquí Surgiendo Melancólicos Y mudos Fantasmas Agitados Por un viento Fúnebre Ya no eres Más que un recuerdo Te has filtrado En mi memoria Ahora sí Puedo decir Que me perteneces Y que algo Ha ocurrido Entre nosotros Irrevocablemente Todo Acabó Tan rápido Precipitado Y leve El tiempo Nos dio Alcance De fugaces Instantes Tejió Un cuento Cerrado Y triste Debimos Haber sabido Que el amor Quema la vida Y hace huir Al tiempo Traducción Antonio Aliverte Bellísimo poema Hermoso Vincenzo Vincenzo Cardarelli Nació En 1887 Falleció En 1959 En Roma Nació en el seno En una familia Muy modesta Su padre Se ocupaba Del bar De la estación Del tren Era hijo Ilegítimo Fue abandonado Por la madre Y tenía una Minosvalía En el brazo Izquierdo Toda su formación Fue autodidacta Se marchó A Roma Muy joven Y desempeñó Allí Los más diversos Oficios Corrector De pruebas De un periódico Amanuense En un buffet También Trabajó Como periodista Ejerció La crítica Teatral Más tarde En 1911 Se marcha Florencia Colabora Entonces En revistas Como Lírica Y La Voz Es una Es uno de los fundadores De la publicación Romana La Ronda En 1919 De la que Luego será Director Junto con Baldini Montano Y Zafi Lanzando La consigna De la restauración Neoclásica En 1949 Después de terminada La Segunda Guerra Mundial Es nombrado Director De la revista Fiera Literaria A pesar de la Relativa fama Poética Que disfrutó En los últimos Años de su vida Vivió aislado Y pobre Autor De varios Libros De poesía Qué pena ¿No? Porque hizo un recorrido Interesantísimo Así es Fue Logrando Cada Lugares Importantes Desde Dentro Dentro De la cultura Dentro de la cultura Dentro de los ambientes Artísticos Poema Adolescente Sobre ti Virgen Adolescente Hay como una Sombra Sacra Nada más Misterioso Y adorable Y propio Que tu carne Desnuda Pero te Recluyes En tu Cuidada Apariencia Y lejos Habitas Con tu Gracia Donde no sabes Quién Ha de Alcanzarte Yo no Por cierto Si te veo Pasar A tan Regia Distancia Con la Cabellera Suelta Y toda Tu Persona Erguida El Vértigo Se Apodera De Mí Eres La Impermeable Y terza Criatura A la Que Oprime En su Respiro El Oscuro Gozo De La Carne Que Apenas Soporta Su Plenitud En la Sangre Que Tiene Huellas De Flama En tu Rostro El Cosmos Ríe Como En el Negro Ojo De La Golondrina Tu Pupila Está Quemada Por El Sol Que Tiene Dentro Tu Boca Está Apretada Tus Blancas Manos No Conocen El Sudor Humillante De Tus Contactos Y Pienso Como Tu Cuerpo Vago Y Difícil Hace Desesperar Al Amor En el Corazón Del Hombre Alguno Te Desflorará Boca De Manantial Alguno Que No Lo Sabrá Un Pescador De Esponjas Dará Con Esta Rara Perla Gracia Y Fortuna Le Dará El No Haberte Buscado Y No Saber Quien Eres Y No Poder Gozar Con Al Dios Celoso Ofende O Si El Animal Será Lo Bastante Ignorante Para No Morir Antes De Tocarte Y Todo Es Así Tú Tampoco Sabes Quien Eres Y Te Dejarás Atrapar Pero Para Ver Cómo Se Juega Para Reír Juntos Un Rato Como La Llama Se Pierde En La Luz Así Al Contacto De La Realidad Los Misterios Que Prometes Se Disuelven En La Nada Inconsumada Pasará Tanta Dicha Te Perderás Te Entregarás Porque Al Capricho Jamás Intuye Al Primero Que Ha De Gustarte El Tiempo Ama El Juego Que Lo Favorece No Al Cauto Desear Que Titubea Así La Adolescencia Hace Rodar Al Mundo Y El Sabio No Es Sino Un Adolescente Que Se Duele De Haber Crecido Estupendo Poema De Vincenzo Cardarelli En medio De las Experiencias Vanguardistas Dominadas Por el Futurismo De Marinetti En medio De la Poesía Pura Y Hermética En medio Del Esteticismo De Danuncio Surge Esta Poesía Desnuda Que salía De lo Más Profundo De La Tierra Y De Los Sentimientos Del Hombre Los Temas De Los Que Trata Cardarelli En sus Versos El Paso Del Tiempo Y De Las Estaciones El Dolor De La Memoria Perdida De Las Cosas La Juventud Y La Vejez La Tristeza Y El Desasosiego De La Existencia El Amor Y La Pasión Son Un Tópico A menos Que Se Expresen Con Resentimiento Desde Resentimiento Su Reflexión Lírica Busca No La Verdad Desconocida Sino La Perdida Su Propia Vida Es El Eje Sobre El Que Construye Los Arquetipos Es Un Vagabundo Moralista Sus Referentes Están En Dante Pascal Leopardi Mayarmé Valery Ungaretti O Montale En Cierto Sentido Es Un Poeta Cercano A Saba Y Solo En Lo Telúrico Lejanamente A Quasimodo Para El Poeta Italiano La Tristeza Era Una Forma De Conocimiento Una Manera De Ahondar En El Pensamiento En Las Ideas Alcanzar El Origen Del Rito En El Cual Se Conformó El Ser Cerramos Con Un Breve Poema De Cardarelli Tiene Que Ver Todo Con Su Propia Vida Y Esa Tristeza Su La Abandono El Problema Que Tenía En El Brazo Otoño Otoño Ya Los Sentimos Venir En El Viento De Agosto En Las Lluvias De Septiembre Torrenciales Y Sollozantes Y Un Escalofrío Recorre La Tierra Ahora Que Desnuda Y Triste Acoge A Un Sol Deste Nido Ahora Pasa Y Declina En Este Otoño Que Marcha Con Indecible Lentitud La Mejor Época De Nuestra Vida Y Por Largo Rato Nos Dice Adiós Si Vos Decías Este Tema Del Tiempo Cardarelli Su Tiempo Este Tiempo Tan Difícil Desde Su Infancia Como Lo Fue Recorriendo Como Lo Fue Enfrentando Y Afrontando Las Vicisitudes Los Lugares Que Ocupó Y Cómo Termina También En La Vejez En La Pobreza Y Con Esta Tristeza Que Se ve Que Lo Acompaña Siempre Pero Bueno Estas Imágenes De Amor Estas Imágenes De Adolescente Deseada No Plasma De Una Manera Maravillosa Si Si Lo Plasma Y En Alguno Pareciera Como Que Ese Recuerdo Es Un Recuerdo Lejano Y Ahí Entonces Que Puede Plasmar El Poema Con Con Una Gran Originalidad Vamos Otro Tema Musical Con Virgilio Sabona Decimos Que En La Década De 1970 Este Canta Autor Fue Muy Activo Como Pianista Director De Orquesta Arreglista Y Productor Desde Fin De Los Años 60 Lleva También A Cago Una Actividad De Investigación Articulada En El Canto Popular Entre Sus Diversas Colaboraciones Está El Álbum Sexus De Política De 1970 Con Canciones Escritas Para Giorgio Gabler Que Tomaron Textos De Varios Poetas Latinos Incluido Ovidio Meravoz En el mismo Período En que Nacieron Los Compositores Escribió Muchas Canciones Muy Diferentes A Las De Su Repertorio Menos Famosas Pero Comprometidas En El Frente Político Ideal Por Ejemplo Ángela Dedicada A la Activista Comunista Afroamericana Ángela Davies Injustamente Detenida En Esos Años La Canción Fue Escrita Por Tata Giacobetti Y Virgilio Sabona Y Grabada Por El Cuarteto Cetra Vamos A Escuchar A Virgilio Sabona En Este Tema Que Se Lama La Balada De Vía Tibaldi Adelante Ricardo Erano infanti Venuti a Milano Per sopravvivere E per lavorare Si erano accampati In pezzi e catapestie Anche Pagando la GESCAL Ma un giorno Sette Venuti a Fibaldi Con i contributi Pagati da Loro Facevano Una Casa Ma Solo Per i Ditti Di Quelle Con I Dritti Servizi Evviva L'Italia L'Italia Dei Santi Dei Grandi Poeti E Dei Naviganti Quando Una Voce Nei Ghetti Operai Disse Prendiamoci Prendiamoci Quello Che è Nostro La casa Fu occupata Un segno Di protesta Contro i padroni E la GESCAL Chiusi di dentro Con donne E bambini Dandosi aiuto Dalla meglio Tra loro Providero Alla Menza E Dall'ambulatorio Sin tanto Che soffia Un gran Demonio Evviva L'Italia L'Italia Dei Santi Dei Grandi Poeti E Dei Naviganti Furono Presi Da Circa Duemila Aldi Ragazzi Della Polizia Provedero Sloggiare Con Solito Ricazzo In Accia Di Foglio Di Via E Ritrovarono In mezzo Alla Strada Con i più Piccoli Stretti Sul Pezzo La Pioggia Quel Mazzino Veniva Giù A Diro Si C'eppe Poi Che Un Bimbo Era Morto Viva l'Italia L'Italia Dei Santi Dei Grandi Poeti E Dei Naviganti Uomini Erano Capofamiglia Erano Tutti Portati In questura Donne Di Bambini Quei Poveri Cristi Dovevano Andare Agli Ospizi E Fu Così Che i Compagni Studenti Li Accoltero Tutti Ad Architettura Ma Per i Poliziotti Non Era Il Luogo Adatto Di Nuovo Fu Sperrato Un Assalto E Viva L'Italia L'Italia Dei Santi Dei Grandi Poeti E Dei Naviganti Furono Tutti Con Garbo Scacciati Donne Bambini Studenti E Docenti Passati Con Riguardo I Gas E Mangalegni Di Via Fate Bene Fratelli Dopo Due Giorni Tornarono Ancora E La Battaglia Fu Ancora Più Dura Braccati Per Le Strade Tipati In Cellulari E Poi Uno Per Uno Scherati Evviva L'Italia L'Italia Dei Santi Dei Grandi Poeti E Dei Naviganti E Quel Bambino Era Crepato E All'obitorio Tenuto In Attesa Data La Notizia Che Il Padre Guarda Caso Era Un Bandito Un Evaso Ma Dalla Stampa Fu Poi Precisato Che Quell'Evaso Nel Fondo Era Buono Un Lettera Firmata Aveva Dichiarato Dai Rossi Sono Stato Incazzato Evviva L'Italia L'Italia Dei Santi I Grandi Poeti E Dei Naviganti Dopo Ci Seppe La Giusta Versione Che Venne Dalla Contro Informazione Ci Seppe Che Il Messaggio Scritto Dalla Mano Di Un Prete O Di Un Parrozziano E Venne Venne Galla Che Quel Poverezzo Ricazzato Di Affermare Costretto Ti Disserò Ti Diamo La Casa E Il Conduto A Pato Que Tu Firmi Estai Buono Evviva L'Italia L'Italia Dei Santi Grandi Poeti Dei Naviganti Canción Típicamente Italiana Maravillosa Me encantó Escuchar Algo así Tan típico Si La letra Es muy Profunda Si Porque bueno Eran cantautores Como decíamos Hace un ratito En algún momento Muy comprometido Con ciertas Cuestiones Sociales Que bueno Me encantó La verdad Que tanto El tema Primero Como este Me gusta Diferentes Pero muy buenos Ambos Si Y hablando De Italia No puedo Dejar De nombrar De nombrar A Victorio Gasman Un actor Italiano Icónico En el teatro De su país Y en el cine Del mundo Cuya vitalidad Y magnetismo Hizo pensar Durante mucho tiempo Que era prácticamente Inmortal Considerado Considerado Uno de los mejores Intérpretes Italianos De todos los Tiempos Capaz De encarnar A los héroes Trágicos Griegos O a Shakespeare E interpretar Al mismo tiempo Las criaturas Más populares En lo que fue Conocido En el cine Como comedia La italiana El movimiento Inorgánico Lo tuvo Como figura Esencial Junto a Alberto Sordi Mirá las figuras Que te digo Nino Manfredi Hugo Tonacci Y directores Como Mario Monicelli Dino Risi Pietro Yermi Y Luigi Comencini Con una única Y excepcional Continuidad De To Scola A estos Nombres Hay que agregar A guionistas De la envergadura De Ruggero Macari Tulio Pinelli Rodolfo Sonego Y la dupla Integrada Por Agenori Incroci Y Furio Scarpelli Personas De gran Cultura Conciencia Del trabajo En equipo Y solo Posicionamiento Y sólido Posicionamiento Político Muertos Todos ellos La comedia A la italiana Dejó de existir Muy lamentable Porque Me pareció importante Traer a estos nombres Y traer a los guionistas Que también hacen Es fundamental Traer a los guionistas Había nacido en Génova El primero de septiembre De 1922 Y tuvo una larga carrera Con títulos impares Obras grandes Y películas menores Y para ello Se inscribió En la Academia Nacional De Arte de Roma Donde cursó Los grandes nombres De su país Pero debutó En Milán Con La Enemiga En 1942 De Darío Nicodemi Un autor muy popular En nuestros teatros Hasta la primera mitad Del siglo pasado Con sus colegas Tino Carraro Y Ernesto Calendri Formó un elenco propio Que frecuentó Todos los géneros Y que sorteó Los prejuicios Del público Y la crítica Por la calidad Con que sus obras Eran enfocadas Y por el avasallador Talento Que Gassman Comenzaba a despuntar Sus interpretaciones Incluye a autores Famosos Del siglo XX Como dijimos A Shakespeare A Dottoyevsky Y los textos griegos Que profundizó Con sus discípulos En su escuela De teatro De Florencia Donde se formaron Muchos actores Y actrices Entre los más talentosos En el cine Debutó Con Encontro con Laura En 1945 De Carlo Alberto Felici Y apareció En muchas películas Pero hubo dos Que fueron esenciales A Rosa Amargo En 1949 De Giuseppe de Santis En la que Silvana Mangano Se recibió De sexy Y sobre todo Il sorpaso En 1962 De Dino Risi Su consagración Absoluta Y definitiva Ese film alegre Melancólico Y todavía vigente Radiografía De la sociedad italiana De la posguerra Y el estado De bienestar Lo consolidó De alguna forma En un personaje Que con variantes Ya había presentado En los desconocidos De siempre La gran guerra Y el matador Sabes que era Un hombre Muy amigo De sus amigos Y de una gran necesidad De éxito Para paliar Sus altibajos Emocionales Terribles Angustias Existenciales Que lo llevó A morir Prontamente Sus problemas De autoestima Si bien había sido Uno de los tres Grandes autores Actores Del mundo Más famoso Extrovertido Y tímido Secreto Y vulnerable Sobreactuar Dijo La verdad Que es que Se trata Del lugar Donde me siento Más a mis anchas Porque corresponde A mi visión De la vida Se da allí Una de las tantas Contradicciones Propias Del teatro La escena Es el lugar Donde uno Finge ser otro Y donde sin embargo Es necesario Buscar al máximo La sinceridad Esa exigencia Del teatro Se adapta Exactamente A mi naturaleza Y es la base De la naturaleza Histriónica También hay una carrera Internacional Que lo lleva Hollywood Con algunos títulos Como México De Mis Amores 1953 Con Pierre Angeli Rapsodia 1954 Con Elizabeth Taylor La Guerra y la Paz 1956 Con Howard Hemblum Y Henry Fonda Barrabás 1962 Con Anthony Quinn Y tuvo tiempo Dicen acá Para casarse Con la estrella Shelley Winters Uno de sus Varios matrimonios Legales Dice Que duró solo Dos años Y le dio A su hija Victoria Tuvo cuatro Matrimonios Ajá Y cuatro hijos Uno en cada uno De los matrimonios Con cada uno De los matrimonios Otro de los títulos Fueron El juicio universal 1961 De Victoria De Sica Amores difíciles Con dirección Colectiva La marcha sobre Roma De Rizzi Los monstruos 1963 De Rizzi Con Hugo Toñazzi Hablemos de mujeres 1964 Primera colaboración Con Escola Otros puntos altos Fueron Branca Leone En las cruzadas 1969 De Monicelli La audiencia 1971 De Marco Ferrari Perfume de mujer 1974 De Rizzi Que es recordada Esta película Perfume de mujer También brilló En almas perdidas 1976 De Rizzi Un aspecto interesante Que tiene que ver Con nuestro país Cada llegada De Gasma A la Argentina Para presentarse En los escenarios Era un acontecimiento Que sacudía a todos Desde la primera ocasión En 1951 Cuando con 29 años Estuvo en el Hoy desaparecido Dion Para presentar Orestes De Vittorio Alfieri Compuesta de Luchino Visconti Y un tranvía Llamado Deseo De Tenense William Con Paola Estopa Irina Morelli Es así Que bueno Vino varias veces Se despidió Del teatro Y de Buenos Aires Dio un primer aviso Cuando en 1987 Actuó en Poesía de la Vida Siguió con Ulises Y la Ballena Blanca Y la Ballena Blanca En el Coliseo En 1992 Y lo confirmó En 1999 Cuando inauguró La segunda edición Del FIBA Con el Adiós del Matador Donde su salud Ya no le respondía De todo Aunque la pasión Que solventaba Sobre el escenario Era la misma De siempre Dice Atravesó Por una etapa Oscura De silencio Y profunda depresión En la que solo Encontró refugio En la escritura La depresión Es una rata Que te roe el pecho Una vergüenza Una desesperación Reconoció él No soy yo El que sostengo A mi familia Es mi familia La que amorosamente Me socorre Repetía En cada entrevista Fue un padre Maravilloso Y presente Pese a sus eternas Jornadas laborales Sus hijos Y sus nietos Lloraron Desconsolados A este gran actor Que había Confesado Sentirse Verdaderamente Solo Aún con ellos Su hijo Alejandro Ya famoso Confesó Que lejos De ser un padre Ausente Estaba Y como Multiplicando Energía Y ganas De vivir Algunos pensamientos Del actor El único Error de Dios Fue no haber Dotado al hombre De dos vidas Una para ensayar Y otra Para actuar El talento Es profundamente Injusto No se puede Transmitir Muy bueno Realmente El teatro No se hace Para cantar Las cosas Sino para Cambiarlas El actor Ideal Nos ayuda Nos ayuda A tener Valor Un buen actor Es un hombre Que ofrece Tan real La mentira Que todos Participan De ella De generosidad Suya Hacia la vida Y hacia los demás Ha sido una gran Enseñanza Alejandro Dice Conservar la imagen De su padre Escribiendo Páginas Y páginas En un cuaderno Tengo mucho dinero Tengo muchos amigos Tengo mujer Y cuatro hijos Dicen que soy uno De los tres más Grandes actores Del mundo Entonces ¿Por qué todo esto Se diluye En una sensación De vacío Perpetuo? Escribió En sus memorias Nada alcanzó Su vida Se apagó Con una herida Profunda En su alma Murió en su casa A los 78 años El 29 de junio De 2000 Muy bueno Recordarlo Este actor Y Director teatral Vamos en último tema Con Virgilio Sabona Comentábamos Hace un ratito Que Este Autor Prolífico Prolífero Y aparte Con Temáticas Muy muy variadas En algún momento Decíamos Que Había tenido Un compromiso Social importante Y Habían Grabado Un tema Justamente En relación A una Activista Comunista Que era Perseguida La anécdota Parece que Ser que Cuando se estrena Esta canción Felice Feliz Yusano Que se ve que Sería el productor Alguien que estaba Muy allegado A los Autores Del tema Recibe Recibe de un Extraño Un mensaje Dile a tu Colega Sabona Que no No haga Tanto lío En el escenario Y deje la Política Que cante Como cantaba Antiguamente Que deje Ángela Davis Y todo el resto Estas son Cosas Delicadas Me explico Si tiempos Difíciles Aquellos La cuestión Que Chusano Refiere A Sabona Este episodio Y se inspira Entonces Para componer La canción En forma Irónica Tomando Esta Alusión A cosas Delicadas Que le decía Este extraño Que se había Acercado Vamos a Escucharlo A Vigilio Sabona En este tema Que se llama Cada año A fines de agosto Ognano A fine D'agosto Lassù Nei boschi Della Spromonte Un ragno Fesse Una tela Un fiore Appasisce Muore Una fonte Ed è lassù Che ogni C'è chi decide La tua Sorte E compra La tua Vita E la tua Morte Se provi A fare La spia Non avrai Il tempo Di una Preghiera E dormirai E dormirai I tuoi Sondri Sotto Una coltria Di terra Nera Perciò Se c'è Se c'è qualcuno Di Cristo Di Cristo Di Cristo Non guardi La verità E cosa che passa Non è niente Non è niente Lo giuro È stato solo Un incidente Ci fu Chi fece L'erosa E disse Tutto Senza Paura E fece I nomi E coniuno Di una stanza Della questura E per aver Svoluto Onestamente Dire il vero Adesso Torna in pace Al cimitero Tu puoi Campare tranquillo E quindi Accetti La protezione Che ti offre La guardia nina Di un honorato Capo bastone De benedicino Pagando Per far girare Bellissimo tema Me hace recordar A John Mustaqui No sé por qué Tal cual Tal cual Bueno Nos tenemos que ir Se nos fue el programa Y nos vamos entonces Hasta el próximo miércoles Recordando Que compartir Los sueños Es algo Digno Para celebrar Y nuestro agradecimiento A nuestro operador Ricardo Puoi seguire Que han scelto La emigrazione Puoi giocare La pelle E non puoi Ascendere Ineterno Que faccia Cualque cosa Il tuo Governo Ineterno Ineterno Gracias. 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 Gracias.